¡Ay! ¡Hazte pa' allá! ¡Ay, Dios! Ey, lo que pasa es que no quiero que venga nadie, brother, porque esta noche yo ando en trampa. Pero, no quiero que piensen mal, no piensen mal, señores. Yo me vine al teatro, ¿saben por qué? Porque aquí se está presentando la obra de teatro Pareja en Trampa. ¿Usted quiere saber todo lo que pasa aquí? Mejor vengan conmigo. Bueno, sí, ¿se puede ayudar? ¿Aló? Sí, ¿aló? ¿Me escuchan? Oiga, ¿estás sordo? Ángel Ramos, el man es un man rankeado. Es chiquitito, pero el man es un man rankeado. Brother, ¿a qué se debe esa boina, este suetercito, esa barbita? Bueno, la barbita ya estaba ahí. El gorrito y el alfis, bueno, por el personaje, ¿no? El personaje de la obra que se llama Honesto. Espérate, espérate. ¿Cómo van a poder Honesto en una obra que se llama Pareja en Trampa? Ahí está la ironía del asunto. Brother, pero tú andas en trampa también, pero porque a mí me enteré que tú ibas a casar y tú a la pifia, o bueno, yo, yo... Estás así camuflajeando tu trampa y que en una hora hay que, no, mi amor, que tú eres en un teatro y ya... Yo estoy más o menos casado, pero ahora que lo vas a sacar en el programa, entonces ya se destapa la... Entonces, honesto ya no es tan honesto. Entonces, ahí... Ya hay problemas ahí. Por todo, te conozco esta geografía corporal más que esta ciudad. ¿Qué pasa? ¿Prompetiste sacar fotos de la portada del siglo? ¿Y las portadas del siglo? Estelita de Abreu. ¿Quieres ver mujeres en toalla? Ven a ver parejas en trampa. ¿Y tú también andas en trampa? Bueno, la verdad, ojalá, pero no. Es que, ¿sabes? Dijo, ojalá. ¡Qué fuerte! Seguimos. Lo que pasa es que Nuria, mi personaje, llegó tarde a la repartición de cerebros. Así que se van a reír un montón de ella. No con ella, de ella. ¿Ves como me dicen a mí? El imparador automático. ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Háblame de tu personaje antes que salgas ahí al escenario! Mi personaje es el que anda en trampa y, bueno, pues, llegó a la casa y llega una tipita con una chiquitita en una toallita y yo, al dueño, y entonces después se me aparece la mi mujer en plena trampa con una cubana, tú, jodido, jodido, jodido la vaina, jodido. ¿Se puede decir jodido en televisión panameña? Sí, sí, jodido, cabreado, vaina, todo lo que tú, aquí, bueno, nosotros lo pasamos, yo no sé si se puede, esto se puede. Esto se puede, yo no sé, pero yo siempre lo digo, no me han censurado nunca nada. Brother, ¿y a ti alguna vez te ha pasado o te han agarrado en trampa? No, me nunca me han pillado en trampa, porque yo no sé hacer trampa. ¿Y cómo tú estás haciendo este personaje? Bueno, porque hay que actuar, hay que actuar, hay gente que actúa, y yo, bueno, yo tengo que fingir que soy una persona que hace trampa. Yo soy incapaz, soy una persona sincera. Mujeres, solteros, 50 años, cuando quieran, ahí estoy listo para ti. Y Ofelia, pues, oye, bienvenida al Purgatorio, ¿cómo estás? Muy bien, mi amor, qué alegría recibirlos aquí, y cuéntame, ¿por qué tú estás tan engalanada? Háblame un poquito de tu personaje. Oye, bueno, te cuento, soy Verónica, acá en Parejas sin Trampa, una chica cubana, muy tramposa, no te puedo adelantar más nada, ya seguramente lo van a ver un poquitito seguro después, ¿no? Pero ya verás, hay muy tramposa ella, y una mujer habilidosa, con ciertas mañas. Señores, me encuentro con la hermosa Alicia, Pero, ¿cómo te llamas en la obra? Yolanda Yolanda, y yo me imagino que tú eres la esposa Porque eres la única que no veo aquí en toalla Bueno, yo también tengo mi toalla ¡Qué fuerte! ¿Y dónde está tu toalla? Aquí Tiene que venir a ver la obra Las tres salimos en toalla ¡Ay, Dios! ¿Cómo hace este hombre, papá? No confundirse, ¿cuál es la...? Bueno, ese es su problema Él está muy entusiasmado con una chichi Y le llega la señora de la casa Y ahí es donde se arma el verdadero trepa que sube ¡Vamos! ¡Oye! 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 ¡Listro! ¡Avanda! ¡Ay! ¡Estamos jugando! Señores, yo me encuentro con nada más y nada menos Que con la productora de Pareja en Trampa Zaraty, bienvenida al Purgatorio, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias Oye, ¿y por qué este título? Bueno, tú sabes, aquí siempre tratamos de traer obras Que traigan algo de picardía Que al final es lo que le gusta al público Así que entre el negocio Y tratamos de que el público se sienta bien Y salga contento Mira, y háblame un poco de la escogencia de los personajes El elenco, ¿cómo te fue buscando? Ok, quiero a Angelito para esto, quiero a Alicia para esto ¿No se te hizo difícil? Sí, siempre es difícil porque realmente los actores en Panamá Tienen la agenda llena y uno los tiene que llamar seis meses antes ¡Oh! Seis meses antes A veces un año Para que anoten en su agenda digital o agenda de papel Y bueno, afortunadamente la escogencia de los actores fue buena Y no tuve tanta complicación Ni tuve que arreglar agendas de ellos ni nada Fue bastante relax en esta ocasión En esta ocasión, sí Pareja en trampa, señores Usted no se la puede perder aquí en el Teatro A Porque usted tiene que venir a ver esta hilarante comedia Que lo hará reír de principio a fin Y cualquier cosa que parezca la realidad Es pura coincidencia Así que yo les recomiendo que traigan ahí a sus novios No mentira Ven a disfrutarla con amigos, con su familia Porque definitivamente la van a pasar Ve, bien cool Mi nombre es Mike Felici Y nos vemos hasta la próxima Bueno, una obra de teatro siempre es una muy buena opción Para un fin de semana O para los días de semana Así que esta de Pareja en Trampa Se la recomendamos para que usted vaya a disfrutarla Ese Mike Felici siempre anda por ahí en la calle